Buenas tardes compañeros y compañeras, mirad estoy hoy, mirad que pedazo de aviario me he venido hoy de visita, mirad que parito, mirad que mola vea, mirad, mirad, mirad. Vamos a cambiar de aire, ¿no? Todo nos hace tomatito, ¿no? Vamos a dar la vuelta. Y os voy a decir que estoy en aviario de Alberto Jiménez Rodríguez. Hola, Alberto. ¿Qué pasa? Buenas. Muy buenas, pues mirad, aquí tenemos el compañero Alberto que hemos venido a hacer una visita hoy, que hemos venido a recoger materia de combate para la tienda, para recoger comida, algunas vitaminas y demás, y estoy con él. Os lo presento, ya te digo, este hombre es un pedazo de criador, y criador es una máquina, pero como amigo no tiene nombre, tío. Yo no puedo que esté delante, porque yo os lo digo igual, él lo sabe. Y aquí estamos en su aviario hoy. Alberto, tú la cama esta, ¿qué tiempo lleva criándola? Para que el personal tenga una referencia y sepa cómo va el lío de los faeos. Bueno, yo crío los faeos, crío tanto, siempre con factor, y crío los faeos en todos los mosaicos, en intenso y en llevado, en la categoría de interés con factor, y criándola pues llevaría unos seis años nada más, ¿vale? Vale. El gusanillo de los faeos me lo metió mi compadre Cabana, y poco a poco, como yo, criándola, y hombre, tengo buenos resultados, no están mal con los faeos. Y nada, pues aquí tengo yo mi... ¿Todo diario? ¿Cuánto hay que tenerme? Aquí tío, donde está el té, pero oye, el tío tiene esto como una patena, señores, ¿cómo hay que tenerlo? Mira, vamos a dar un repasito por las aulas para que ustedes veáis la calidad de ejemplares que tiene aquí el colega, mira. Mira, que pareilla tiene que preparar, y este hombre vive en Sevilla, pero todavía no ha empezado a criar. Los tiene preparados, ¿vale? Os voy diciendo un poquillo lo que él le pone, mira. No tiene más que decirte, monstruo, pienso, ferinus, microesfera de ferinus, y su agüita limpita en su bebedero bien fregadito, ¿veis? De categoría, mira qué paro, mira. Ahora os voy a enseñar uno que tiene aquí, que es un espectáculo. Mirad, todos sus agüitas de Terenciani, 60-33-30, con su sistema de agua automático, que también le ponga en su bebedero, ¿vale? Pero esto está... ¿Cómo tiene que ser, Guillo? Como digo yo, si quiere criar y quiere tener buenos resultados, te tiene que esmerar, ¿eh, vosotros? ¿Es o no, Alberto? Eso hace. La limpieza es fundamental. La limpieza es fundamental. Aquí el personal lo que tiene que tener muy claro que criar pájaros no es llegar ahí un maestro con una hembra y vámonos que nos vamos. Aquí hay que tener una preparación, una selección y demás, para que la cosa vaya como tiene que ir. Mirad, que espadarito. Ahora también os voy a enseñar unos truquitos, ¿no, Alberto? Sí, bueno, que podemos enseñarnos cuatro truquitos, para que no se hayan dicho. Mira qué pájaro este, mirad. ¡Qué espectáculo de pájaros! Calidad. Alberto, cuéntanos un poquito qué premios son los que tú llevas, para que el personal sea que una idea. Yo no soy de concurso mucho, cuando me presento a un regional, que sí lo he ganado, y después con el campeonato nacional, que también lo he ganado, y ahora mismo soy el último que ha ganado. Y como tengo poco tiempo, porque yo simplemente voy a nacional y regionales, y las competiciones, el monográfico, que para mí es muy importante, el monográfico de España. Y, hombre, yo estoy en esta obra, ahora mismo estoy entre los grandes de España. Y bien, vamos, tengo buenos resultados. ¡Qué hombre! Contraciones de 94 puntos, puntuaciones de 93, los nacionales de 94, y muy bien. Y es un pájaro para mí que es muy exigente. Sí. El pájaro es un pájaro muy exigente, porque es un pájaro muy completo, son muchos factores en los que hay que trabajar, pero como me gusta complicarme, esta es mi gama, y bien. Lo fácil es de cualquiera, lo difícil es de estar en México. Exacto, el pájaro hay que controlar diseño, carga flomeránica, oscilación, las hojas limpias, son muchas cositas a tener en cuenta que es lo que me gusta a mí. Claro, hombre. Mirad el voladero que tiene montado aquí el colega, mira. Pues si queréis coger alguna idea, voy a enseñar, Alberto. Muy bien. Con tu permiso. Mirad que voladera, mirad. Con su extractor. Preparada para cuando empiecen a nacer los pichones. Empezar a cortar pajaritos ahí. Aquí también tiene unas pareditas más, unos pareditos en reserva. No, Alberto, bueno. Este año voy a echar cuatro paredes de recría, nunca tría con recría, pero... Nodriza, ¿no? Para que las personas no entiendan. Por eso, correcto, con nodriza, porque necesito un poquito de ayuda porque tengo poco tiempo. Claro, hombre. Y esta año voy a echar algo. Y aquí tengo con mis ricositos. El pájaro es un par que controle mucho lo que es la temperatura. Por eso tengo el aire acondicionado. Todas las cosas que me facilitan un poquito el trabajo. Esa es otra. Os voy a enseñar un poquito todo lo que tiene aquí el colega. Mirad. Aquí tiene su purificador. Su jolita enfermería, porque alguna se pone malito. Su frigorífico. Su desumificador. Su aspiradora. Y ahora voy a viciar las vitaminas que tiene aquí. ¿Muestraos? Para que el personal vea lo que gasta aquí el personal de los fajeos. Mirad. Aquí tiene para sus huevos. Su fertilizador. Su tarro negro. ¿Qué te he cogido, mostró? Me ha cogido, me ha cogido. Y cerinu microesfera. Su pienso cerinu. Su huita. Su tache puro. Yo utilizo la tache puro porque no tiene semillas. Si le tengo que aportar alguna semilla, se la aporto sola. Nunca la aporto con la pasta por el tema de que no me tire. Bien trabajado. Mi señor. Prácticamente los productos que utilizamos tú y yo vienen haciendo al corte. Sí, vienen haciendo lo mismo. Y su lavabo también aquí. Vamos. De categoría. De categoría. Mirad que buena vista de aviario. Mirad. Qué bonito. Mi señor. Bueno, Alberto. Vamos a darle algún consejillo personal de los fajeos. Para que aprendan algo nuevo, ¿no? A ver. El fajeo es fundamental mantener las olas. Porque en el momento que pierde la ola ya has perdido. Ya no, 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 la ola que sale, la segunda ola no tiene nada que ver con la primera. Entonces es fundamental conservar lo que son las colas y las alas. Entonces uno de los trucos es lo siguiente. Cuando nos nacen los pichones, ¿vale? Una vez que se van a tirar el nido, ponemos un nido nuevo y ponemos mucho pelo. Y los pajaritos pequeñitos los metemos con el nido mucho más abajo de lo que es el nido resultante. ¿Vale? Vale. Entonces, déjame tocar a los pichoncitos. Y una vez que los separamos al lado, hay una solución que es para que no le tire de la cola. Que es meter, por ejemplo, yo me tengo hecho unas bandallitas así. Pero simplemente con que en la rejilla le demos una vuelta con precintos. Y es simplemente para que haya una distancia desde el suelo hasta donde le das de comer. Para que la pájara no le tire de la cola hacia abajo. Entonces, por ejemplo, es un truco que va bastante bien. ¿Vale? Después, otro truquillo que podemos dar, por ejemplo, es... Pero vamos a hablar con un truquillo de vitamina que tú sabes que a la persona le gusta algo para el brillo del plumaje. Algo para el hipocromo del fairo, para que se vea un rojo bien bonito, bien encendido. Mira, por ejemplo, es fundamental, evidentemente, un buen pigmento. Eso es fundamental. El pigmento tiene que ser fresco y un buen pigmento. No vale cualquier cosa. ¿Vale? Productos hay muchos y el producto es muy bueno. Si no me voy a meter en uno o en otro, hay muchos muy buenos. Yo utilizo el mío, pero vamos, un buen carofil y no hay problema. Pero una cosa sí es importante que es el aporte de Omega 3, Omega 6 y Omega 9. Es decir, un aceite de calidad. ¿Por qué? Porque aparte de que te va a dar brillo, te va a dar brillo en el plumaje, el pigmento necesita de esas grasas para fijarse en la pluma. Luego, en el momento que aportamos ese tipo de aceite, no solamente estamos dando brillo, sino que estamos ayudando a que el pigmento se fije en la pluma. Es decir, el aporte de un buen aceite, un Omega 3, es muy importante. Fundamental. Atento a lo que estás diciendo, que esto nos ha escuchado todos los días, ¿vale? Que te está explicando el tío un truco para mi inventar, ¿vale? Que lo puede poner en práctica tanto los lipocromos, no Alberto, como los melánicos. Todo lo que sea de factor, el Omega es bueno para todas las razas. Bueno, sobre todo para la cama del factor, porque este ya no va a tener mucho mejor lipocromo. Exactamente, eso está bien que lo sepa. Vamos a añadir el tarrito, ¿tú lo tienes ahí para que yo lo vea? Mira, yo por ejemplo, el Omega que utilizo es este, ¿vale? Este es el Omega que yo utilizo. Yo utilizo mis productos de los FAEOS, mis productos hepáticos y tal. Pero este, por ejemplo, es un aceite bueno, ¿vale? Un Omega 3, que va bastante bien para la ayuda de la pigmentación. El mismo que yo, ¿no, Alberto? Sí, si al final... Si es que no vamos a inventar a nuevo, si es que esto no está inventado, fíjame. No, 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 que se cree que tenemos trucos, que estamos cosas diferentes, no, no. Que no, que no, que esto sea todo inventado. Aquí no está inventado, señores. Aquí lo que hay que hacer es un buen manejo, una buena alimentación. Y limpieza. Limpieza, y tú parito dedicarle tiempo, que yo lo vi en el vídeo del otro día, cuando yo estaba limpiando, que a mí también me gusta llevar a tomar mi cervecita con los colegas y los padres hay que atenderlos. Y el agua, el agua es fundamental. El agua limpia, un veredero limpio, es la salud del aviario. Es la salud del paro. Está clarísimo. Eso de los verederos tres y cuatro días con el mismo agua, no, no, eso no puede ser. Eso no llega a ningún lado. Es el agua que hay que cambiar al aviario. Sí, señor. Eso es fundamental en un aviario. Bueno, pues para ir terminando el vídeo, para que nos vayamos muy largo, vamos a enseñarle a algún pajarito en un puntero que tú tengas por ahí, para que yo vea un diseño bonito, un color chocolate de esto que... que ahora todo el mundo se enamora. Ahora mismo yo, con el tema de que no hubo concurso, por ejemplo, pues yo evidentemente este año le he dado menos caña con el pigmento. Con el pigmento, claro. Con el concurso, vale, por ejemplo aquí tiene unos buenos diseños, ¿ves? Esto es un machito, por ejemplo. Madre de Dios. Con buen diseño. Vamos, es que mis padres son todos por el estilo, no me siento nada casi ninguno. Está todo cortado con la misma tijera. Por ejemplo, una pajarita que es muy piterita que a mí me gusta mucho. Ya no está tan bonita como antes, pero... Hombre, ya está preparando para la querida. La madre de Dios, el cuello, la cabeza... Niño. Esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo, vale. Esto es un espectáculo. Esto no le pone peros. No le pone peros. Este pájaro, por ejemplo, fue un pájaro que obtuvo un 94 puntos en el Nacional, que fue el campeón de España, por ejemplo. Este pájaro también fue campeón de España de Sevilla con un 94 puntos. Mira qué pájaro. ¿Estás ahí claro? Ya no está pimentado, lo he dejado ya porque ya no está igual de bonito. Yo tampoco, los pimentos. Yo lo he hecho un poquito nada más para que mantenga el color, pero no es igual. Claro. Este pájaro, por ejemplo, tuvo un 93 puntos en el monográfico. ¿Vale? Este es intenso. Este es un intenso. Este no fue al Nacional porque se le cayó una ola y no quise presentarlo. Me equivoqué en no presentarlo. Mira qué pájaro. La verdad es que lo tiene de lujo, tío. Mira qué intenso. Mira qué intenso, mira. El diseño fundamental. Fundamental. El pájaro es un paro de equilibrio. Es un paro que no vale mucho diseño, no vale mucha carga geomelánica. Es el paro que tiene que tener lo justo de todo. Lo justo. Tiene un paro compensado. Si nos pasamos de carga geomelánica, si nos pasamos de diseño, perdemos carga geomelánica. Es decir, hay que compensar. Hay que compensar. Esto no es... Y una cosa, ya las olas invadidas no sirven para nada. Las olas tienen que ser limpias, bien rebordeadas. Es una cosa importante. Por ejemplo, esta te enseñó una nevadita. Hay mucha gente, mucha, mucha gente que sale a la voladita de ella. Por ejemplo, esta pajarita tiene que ser bonita. Se dice lo más bonito. Esto es una nevada, ¿eh? Esto es nevada. Pero mira que diseñito de nevada. ¡Vos! ¡Ciñón! ¿Eh? Hasta el cuello, marcaba, marcaba. Yo, todos los pájaros, es una de las características que marcan mi línea, el diseño en condiciones. Los tiene muy conseguidos, tío. La verdad que los tiene... Yo faeo, no crío, pero un pájaro bueno, eso se viene a la vista. ¿Vamos, no? Claro, después también, o sea, no vamos a engañar a ello, utilizo mucho y hago mucho trabajo. Hombre, claro. Hago mucho trabajo. Por ejemplo, este pájaro está echado con un mosaico y este pájaro, por ejemplo, es un pájaro que es de trabajo. De trabajo. Hay que tenerlo. Que esto no es un pájaro de concurso. Por ejemplo, es una intensa que ya está trabajada con mosaicos, que es para meter diseño, pero es para meter calidad de pluma en los mosaicos. Pero mira qué picado lleva ya, evidentemente el picado es de mosaico, pero es una intensa. Pero es que es una intensa trabajada, exactamente. Es que no es un pájaro. Entonces hay que darle una segunda vuelta. Exactamente. Pero hay que tener este tipo de mosaicos. Hay que tener. Es que no lo podemos querer... Exactamente. Es que en un aviario también lo podemos explicar. Un aviario no consta de tener pájaros perfectos. No, señores. En el aviario hay que tener de todo. Pájaros con plumas más largas, plumas más cortas, mejores nevaduras en el caso de rojo. Tú, en este caso, estamos hablando de distintos tipos de diseño. Es que para poder trabajar y tener un pájaro lo más correcto posible, no vale coger... Voy a comprar mejor macho a fulano y la mejor hembra venganos y el año que viene ganar un nacional. Aparte es un error. Aparte es un error. Díselo tú también. Es que esto es verdad. Tú tienes que continuar una línea. Claro. Una línea. Y decir, esta es mi línea de pájaros. Y ahora puedes meter pájaros exteriores e intentar meter una serie de características. Que tú no tengas. Y entonces hay que trabajarlas. Pero al final y al cabo lo que tienes que aportar es decir, si un mosaico, tú sabes que te pasas de plumas y te ponéis los pardones, pues vas a trabajar con pájaros más intensos para controlar ese tipo de perros. ¿Ese es de plumas? Simplemente es compensar. El criar es compensar. No hay más historia. No tiene más. Aunque. Bueno, compañeros y compañeras. Espero que os haya gustado la visita que le he hecho aquí al amigo Alberto. Su aviario, como veis, lo tiene de categoría. El tío también tiene puestos sus luces en el teso con la luz traioleta, con la luz de modo no sé, que lo tiene todo conectado. Y ya te digo, mira cómo está esto. Aquí se puede comer en el suelo también, como digo yo. A ver, ahí tiene sus caboncitos con todos sus repuestos, sus transportines. Así que, espero que os haya gustado. Y nada, ya el próximo vídeo lo grabaremos otra vez allí en Tramontana y os enseñaremos unos poquitos de tomatito por allí. Así que, muchas gracias por ver el vídeo. Alberto, eres un monstruo, tío. Te ha portado de luz. Señores, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!